Bendito sea el Señor. Bueno, la verdad que este tipo de cultos son más gente que nos están encantando, como el señor Gungu, y los jóvenes, y mucha gente así que nos está haciendo tanto bien, ¿verdad? ¿A cuántos en esta tarde les está haciendo bien? ¿Vale que la mano diga a mí? Bueno, ya que estoy aquí, pues está un poco chico en la balza, intento bendeciros en esta tarde en nombre de Jesús. Sí. Sí, lo que voy a decir. Fue por amor que a ti te regaló, la vida, la alma y la salvación. Fue por amor que a ti te regaló, la vida, la alma y la salvación. Sangre, su preciosa, sangre, sangre, su preciosa, sangre nos compró. Sangre, su preciosa, sangre, sangre, su preciosa, sangre nos compró. Sangre, su preciosa, sangre nos compró. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!